¡Suscríbete al canal! Para los que no lo conozcan es una especie De tributo, clon o como quieran verlo De Metroids Todo está chido Tiene una historia bastante complicada de hecho Si no, te viajes en el tiempo Viajes en el tiempo y dimensiones Y mierda así En lo que disfrutamos el cinema inicial 3Gb Lovecraft y pregunta que es un metroidvania Si es un metroidvania Es un metroid Bueno, es del género metroidvania Quitas lesvania porque no tiene nada Nada más está muy metroid Pero sí, es eso Si no, tiene cinema Saca como enredado sobre... ¿Y qué es ese ruido? No, no tiene Delorean Eox No Después de morir Despertamos Dice Si Nintendo no hace un metroidvania Yo haré el mío Con juegos de azar y mujerzuelas Básicamente sí Básicamente sí Axel Gaona pregunta Que para qué consolas está este juego Está... Me parece ser que está en... Está en tanto en Xbox como en Play como en Wii U Creo Y PC obviamente Y de PC Deja veo Déjame te confirmo Sí, acaba de salir hace poco en Wii U Poco entre comillas No estoy seguro si también está para 3DS Podría ser el caso de hecho Pero bueno, mientras checo Este... Random White Mexican Se acaba de resuscribir por cuarto mes consecutivo Muchísimas gracias banda Échenle por favor los Cthulhu De hecho ya lo están haciendo Está en... Playstation 4 Windows Mac OS Linux Vita Wii U Y Xbox One Según la lista de... Wikipedia En Wikipedia Bien Espero que ya se esté oyendo bien No esté muy saturado el audio Sí, está muy bien Ok, porque sí El juego es fuerte Tiene audio fuerte ¿Qué onda Asaki Dark? Y dice Es el monelo Que le quitaron su suscripción Que estaba suscrito En lo del Switch A lo mejor hubo problemas Con tu pago O no sé Ahí sí Nosotros no tenemos el control No podemos quitarle a alguien Sí, no DivineGuard dice Si no mal recuerdo El creador de este juego Hizo todo solito Se echó acá el Zoom Sí Está... Hizo todo él De hecho su compañía Es el hombre Es un hombre Thomas Hap Hizo todo así El arte La programación Y hasta el soundtrack Los créditos de este juego No son particularmente largos No Es un Thomas Hap gigante Y agradecimientos Estamos jugando Action Verge Carlos Evans Bienvenido Avalos Daniel Rubio Que se acaba de resuscribir Por noveno mes consecutivo Nice Club de los nueve Un Uroboros Por favor Para seguir trabajando Con más ganas Saludos Pues muchísimas gracias Por esos nueve mesazotes Échenle por favor Los Cthulhu Y a Club de los nueve No me gusta esa arma Esculero Maximus Pregunta que si vamos a ir Al evento de lanzamiento Del Resident 7 El martes que viene Todavía no estamos seguros Es posible que sí Pero es posible que sí Llevamos apenas Cinco minutos Genji De Cyber Ninja Así que no te preocupes Pues Shuchimi Para ti Machino Awesome Day Pregunta que como Cuanto se tardó En hacer el juego El solo Un rato Como cuatro años No estoy seguro No estoy completamente seguro En este juego Te puede hacer bolita El estilo Samus No No tienes esa habilidad Tienes un Tienes otras Un drone Que cumple la función De la bolita De hecho el drone Se parece a un Headcraft De Half-Life Me gustan esos efectos Que tiene el juego Somos ahorita 289 personas Muchísimas gracias Por acompañarnos Banda Si Que conseguiste Powerups Nodo de tamaño Ok Mete el tamaño De los proyectiles Cuanto está el juego En la PC No se Avalos Chéqualo en el Steam Debe ser barato Ok No es un juego caro Que onda Coco Sam Omar Ulises Pregunta que si puede Que la gran N Demande al creador Del juego por plagio No Porque Es lo suficientemente Distinto a Metroid Como para no ser Metroid O sea Están de acuerdo que Si eso fuera Todo lo que necesitase Para una demanda O hubiera podido demandar A cualquier persona Que sea un Plataformer Después de Mario 180 pesos cuesta O sea 20 dólares Nice Y así de rápido Llegamos contra el primer jefe Mierda Mierda Estoy atrapado Demonio Ala Sabes hablar Escucha Ala madre Jala Escucha Me he perdido Y Demonio Atetos Dice Matar No recuerdo Que los jefes Fueran particularmente Difíciles Lo que tiene Lo que tiene Es que Llega un punto En donde los jefes Como que pierden Un poquito El ingenio Y nada más Son puras Battle of Attritions Puro duelo de voluntad Que onda Camerlex Están diciendo que 20 dólares No deberían ser Como 400 pesos Pero es que El dólar en Steam Es diferente Los Steam pesos Acuérdense banda Ah Dame tu jugo Preguntan Que es un juego Largo corto Porque se preocuparon De que ya Venciste al primer jefe Dura como Entre 6 a 8 horas Dependiendo de como De que tanto Te pierdas Tengo un vago Recuerdo De cual es la ruta Ajá Pero Seguramente te vas a perder Vas a perder Hay un punto Donde me acuerdo Que no sabía Donde ir Entonces Muy probablemente Me voy a perder Más cerca Esto es una serie cortita No crean que va a ser Una serie muy larga A lo más 4 episodios Y eso se llama Pendejo muchísimo Quintángel pregunta Que se va el mini De Gravity Rush 2 No estoy seguro Este Te puedo decir Que no tengo el juego Entonces No estoy seguro Si va a haber o no Si hay No lo esperes pronto Yona pregunta Algo bastante fatalista ¿Creen que si el Switch Fracasa Les pase el Sega? Supongo que está preguntando Con respecto a Nintendo Es decir Que deje de hacer consolas Y solo dedicarse a juegos Yo siento que no Para el Switch No creo Mira no creo que suceda Pero la verdad No estaría tan mal Nintendo y su hardware Está como muy culero La verdad Yo siento que no Pasaría Porque tienen No estoy diciendo Que vaya a pasar No creo que pase De acuerdo Yo solamente Yo creo que A mi me gustaría La verdad Porque O sea Obviamente Con las cosas Que han anunciado Para el Switch Llega un punto En donde te preguntas Si realmente Saben Lo que están haciendo Entonces Pikachu Retro Gamer Pregunta Que si El juego Es más difícil Que Metroid No Yo siento que No es que sea más difícil Es que luego Hay cosas más obtusas Si como luego El juego no te informa Tan bien Que tienes que hacer Lo que tiene también Es que hay secretos Que están Super out there O sea Hay un Hay un Item que te permite Meter así como Códigos con letras Y puta O sea Tienes que andar viendo Así como en cada cuarta A ver si Que pinche código En que parte Hace algo Ajá Y te saca una nueva Zona del mapa O sea Así como verga No recuerdo si esta cosa Congela Puede ser que sea Deja ver Lo que tiene también Este juego es que A diferencia de Metroid No todas las armas Tienen un uso Así como práctico Para avanzar Por ejemplo Esta arma que acabo de agarrar Es completamente extra No la necesito Para acabar el juego Ya Solo es spread Y seguimos avanzando Ahí hay enemigos Que hacen ruidos Así como muy intensos Me mataron Adiós Me regreso al último Huevo Estación huevo En la que me Haya guardado No es un juego No es un juego Que penalice mucho La muerte Realmente Nada más Tienes que volver A llegar Has muerto Hemos salvado A tus máquinas mentales ¿Qué? Lo siento señora Creo Espero que sea un malentendido Podría explicarse mejor Hola Esto es de locos Que me he muerto Sigo siendo yo Bleeding Pixels Acaba de resuscribirse Por segundo mes Consecutivo Muchísimas gracias Bleeding Pixels Échenle por favor Los Cthulhu Por esos dos meses Gracias Ha You Mort Carlos Evans pregunta Que si es difícil Conseguir una versión física De Dragon's Crown ¿Y qué versión tenemos nosotros? Nosotros tenemos La versión física Pero no sé ahora Conseguirla Es complicado Nosotros la conseguimos Cuando salió Es complicado Atlus Generalmente no saca Un tiraje Muy elevado Entonces ya conseguir Una copia De Dragon's Crown física Es complicado Y si es fácil De seguro No está tan barata Checa en Amazon O en Mercado Libre Qué tan Cómo está El El valuo Pikachu Retro Gamer Pusimos noticias De Fire Emblems Del Switch Del 3DS Y de celular En La página Pero así rápido El de Switch Es el Warriors Y va a haber otro Después Ajá El del 3DS Me parece que es un remake Del 2 Sí Es un remake Está inspirado En el 2 Y el de celular Pues es un juego De hecho Voy a chingar el de celular Cuando salga I'm intrigued Sí 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 Hemos visto la película La mosca 3 Heavy Lovecraft Son muchos años Bueno A mí me gusta It's ok Sí Creo que aquí no puedo pasar Hasta que Congele Manolo Kaiser Si sabemos que el juego De Power Rangers Ya salió Pero todavía no lo checamos Bueno Lo checamos en su momento En una presentación de Bandai Pero no lo hemos jugado Así como la versión full Ahorita No No lo tenemos En este momento Nodo de salud Pregunta Iván Zins ¿Qué página te ayudaste Para sacar el platino De Bloodborne? Extra Life La wiki Ah Wiki Sorry Estamos en la segunda zona Cambio el soundtrack Igual que en Metroid Yo juego Tiene muy buen soundtrack El señor Thomas Harp Se la rifó Sí Elisabeth Raspara acá A su A su instrumento Gloody Nash Dice ¿Golitos probaron Darksiders Warmaster Edition? No No la probamos La verdad es que no somos muy fans De Darksiders en general No, no le entramos Y que si le mandamos Él es la muerte, chico Es la muerte, chico La muerte Es la muerte, chico Ajá Pregunta Carlos Morando ¿Qué pasó con el Spoilerburgo De The Last of Us? Ese Spoilerburgo No estaba en nuestro canal Estaba en el canal De Machinima Latino No sabemos Qué le pasó Al canal de Machinima Machinima Latino Pero puso todos sus videos Como privados Y entre ellos Está nuestro video Sí Entonces pues Lo que te puedo decir Es que ahorita No está disponible Ya contactamos Con Machinima Pero no nos han Dado respuesta Hasta el momento Obviamente Hay que esperar Un tiempo Nada más Si Si Vamos a ver Qué se puede hacer De lo contrario Supongo que lo podemos Subir a nuestro canal O yo qué sé Sí Vamos a hacer lo mismo Con las minis Que están ahí En Machinima Latino También Si se puede Obviamente Y pues sí No nos extrañe Que en los próximos meses Si es que sí Se resuelve el asunto Resolvamos varias cosas Pregunta Marteter Que si ya vimos Black Mirror ¿Y qué nos pareció? ¿No hemos visto Black Mirror? ¿Qué es Black Mirror? Es una serie Y que si ya vimos Los primeros capítulos De Konosuba Ya vi los dos episodios Los dos episodios Los dos primeros episodios De la segunda temporada Va bien Sigue siendo Konosuba Y pide un Chris Vaca Creo que estoy yéndome Muy lejos King Heavy Pregunta Que si vamos a ir Al torneo de Gears 4 El fin de semana Yo voy a ir El sábado Temprano Sí, Adrián va a ir Pero no creo quedarme Todo el día O para tal caso Mucho tiempo Al final del día El sábado Es el único día libre Que tenemos Y el domingo Y el domingo Hay que trabajar En todo De hecho Este domingo Ya grabamos podcast De nuevo ¡Oh! La portada del juego ¡Dios mío! Me llamo El Senova Eres tú la voz Que he estado oyendo Sí Estamos conectados Por máquina mental Necesito que arregles Filtro de energía Yo muriendo El filtro de energía Bueno Supongo que podré Intentarlo ¿Dónde está? No está cerca Lo siento Ahora necesito descanso Adiós Adiós ¿Dónde estamos? Esto no pinta Nada bien Dikker07 Se acaba de resuscribir Por 12 meses Ya lleva un año Con nosotros Gracias Dikker Dice Ya un año gordos Les tengo una duda ¿Creen que sea bueno Dar el salto al PC gaming Considerando Cómo se está poniendo La situación Con el dólar Gracias a sus recomendaciones Gracias a sus recomendaciones Los de Spartan Geek Me están orientando en eso Es algo en lo que He estado pensando bastante Pues sí Siempre está la opción De irse al PC gaming La mayoría de los juegos Eventualmente Terminan llegando ahí ¿No? Sí Entonces Adelante ¡Wikio! Están orientando Bien donde estoy No sé con qué programa Hicieron este juego Aquanauta Ni puta idea De seguro El señor Thomas Huff Debe tener información En algún sitio O algo Debe tener información El señor Thomas Huff Pues en teoría Raiden Tex Cuando arreglemos lo de Machinimas Tendría que estar todo de vuelta Ya sea todo en nuestro canal o en Machinima Aladino Sí Conayami dice que vio un video de Top Comics Donde dicen que la chica ardilla son los personajes más fuertes del universo Marvel Es el personaje más fuerte del universo Marvel Tiene la voluntad del escritor en sí A su favor Y eso es insuperable Oh, te pegó Vido Trunks dice que olvido al One Above All O sea, sí El One Above All creó Bueno Es que lo chistoso de la chica ardilla es que es una broma Entonces, como es una broma Los escritores podrían hacer la broma De que puede vencer a quien sea A quien se le ponga en su camino Entonces, por eso considero que es más fuerte Ok Ah, quiere un huevo El huevo No me va a acabar mi chesco yo No sabemos si vamos a ir a la mole, Manolo Kaiser No solemos ir Lo más probable es que no Ajá, no solemos ir Dice que se desaparece un poco el personaje Es por la... Tiene efecto de flicker Así es, es como juego viejo Juan Rogelio pregunta que cuando Dragon Quest Builders Podría ser la próxima semana Me parece que ya no hay broncas con los cruces streams, ¿no? No, el de ayer de No Man's Sky estuvo bien No tuvo problemas Te estoy rascando la espalda Pero a la mole va a ir Dross Dante Abraham No mames, se va a poner hasta el pitísimo Sí, más razón para no ir Se va a poner hasta el pitísimo No, va a estar cabrón Avalos pregunta que si algún día haremos un MOBA en vivo Ya hicimos uno Hay un video de Smite Jugó Leo Sí Sean bienvenidos a la gran pila de cadáveres Una de las atracciones más grandes de este lugar Esculero pregunta que cuando vamos a regresar al Borderlands 2 Eh... ¿Quién sabe? No sé Un día que podamos estar los tres conectados a la noche Y que no sea viernes de Overwatch Sí Quintaje le pregunta que cuando voy a jugar LOL con Winolda No creo que pronto Yo tengo un problema con LOL ¿Cuál? Como no lo actualizo y no uso A cada rato la... Ah, lo pones y dice Hay que actualizar No, el launcher luego hasta le quita el ICO Bueno, y no sé, o sea, sí Yeah Au Ah, este jefe, no me acuerdo Oh, perdón No quiero hacerte daño No podríamos hablar ¿Hablar? Sí, vale Sí, vale Verás, me llamo Trey Y no tengo ni idea de cómo he llegado aquí Pero... Demonio Atetos dice matar Bueno, como sea Vamos a la verga contigo, entonces Jodeos Ay, güey Ah, es que eso es una plataforma Sí Ya no, no No había... Es arriba, es en... Es en la jiva Así es Simón dice muere Dice San Ochoy Básicamente Sí, aquí nada Es que... El Simón de este universo se llama Tetos Ay, güey ¿Por qué me pido? ¿Está agachado? Porque... Game Your rules Do not forget them ¿Qué pedo? ¿Qué das 20 en medio? ¿Qué pedo? No sé Bueno, tenemos que brincar a todas entonces Genji de Cyber Ninja Me está pidiendo que le recomiende algún libro o saga de ciencia ficción Podrías leer la serie de Mundo Anillo El primer libro es muy fácil de conseguir Es de Larry Niven Son libros de ciencia ficción No te voy a decir que ligeros Pero sí más llenos de aventura que lo normal Y la serie de fundación también es muy buena Aunque a mí nada más me gustan bien bien los tres primeros Que es Fundación Fundación e Imperio Y... Segunda Fundación Jesus del Prohibido dice ¿Cuál es la expectativa con respecto al dólar? De que Trump cheque pues va a subir Imagínate La expectativa de todo el mundo es que todo se va a ir de la... Todo se va a ir de la chingada No, no quiero morir de nuevo Emperador dice que hablando de Dragon's Crown Deberíamos hacer un Gordos Juegan Ya intentamos hacer un Gordos Juegan Y está, se quedó súper aburrido Lo que pasa es que el programa de Dragon's Crown No es que el gameplay está aburrido Es que tiene mucho, mucho, mucho management Tienes que hacer mucho manejo de tu inventario Entonces eso por tres se alarga mucho la experiencia Y lo hace aburrido Entonces no, no, no lo creo No, ya lo intentamos y eso no funciona Así es Uy, güey No, fuck, la cae I fucked it up Es que me atoré al principio Me quedo atorado ahí en la... En la parte inferior Dice Fastor Guzab que él encontró los dos primeros libros de Mundo Anillo en Zambons Más o menos a 150 pesos cada uno Muy buen precio Están a muy buen precio Mucho barato Mucho barato Lynch pregunta ¿Cuál es la historia de este juego? Hasta ahorita... O sea, ahorita no sabemos Trace Sí sabemos nosotros Pero en el juego se supone que no sabemos Porque Trace Estaba haciendo un experimento en Nuevo México En el año 2005 Y después despertó aquí Y explotó algo ahí en su laboratorio Y de repente apareció aquí Y una máquina Le dijo Ve y agarra tu arma Y Trace la agarró Y Trace empezó a matar cosas Y lo único que sabemos es que las cosas estas Nombran a un ente Algo que se llama Tetos Y que los manda A Tetos y se muere Y se cumple la voluntad de Tetos ¿Qué onda, Hiyoshi? ¿Sup, brá? ¿Ya la agarraste? Es que sí O sea, ya le agarraba El problema es que la vez pasada La cagué y me quedé con cero de vida Sí tiene reseña 3GB Lovecraft Tiene mini reseña por parte de Sequel ¡Claro! ¡Qué pedo, perro! Aprende de usar el buscador de YouTube Pregunta Juan Rogelio ¿Que si le damos algo a Subnautica Cuando salga de Early Access? No estoy seguro Ah, es como el de Management De base de Submarina ¿Verdad? Sí No creo Pero Ayori acaba de enviar 200 bits Nice Muchísimas gracias Ayori Échenle los Charlies, por favor Por esos bits ¿Qué onda, perro? Te moriste Después de que me mataste Dame tu jugo Eso es vida, ¿no? Sí Ahorita somos 444 personas Muchas gracias, banda Alipa, mamá Buenas noches Acá van a dar el Disruptor Ayak5 acaba de donar 100 pesotes Gracias Ayak Por chamba ya tenía varios meses que no podía ver un stream en vivo Saludos gorditos Pues bienvenido Disfrútalo Y ojalá que todo esté bien en tu chamba Estas son las mecánicas centrales que tiene el juego Que es como diferente de Metroid Esta arma especial se llama el Disruptor Y todas esas secuencias que tienen como glitch son a propósito Porque el Disruptor lo que hace es que las cambia de forma Ya Entonces haces plataformas Rompes paredes Y eso con esta madre Chinen los Weskers Ayak Por esa donación de 100 pesotes Muchísimas gracias Omega pregunta que si ya probamos Stardew Valley Sí, sí Es un buen juego Yo lo tengo Está bueno No tienes que pegarle para subir No, vengo de arriba Juan Ponchoan dice que son los beats Es como un tipo de propina Es como Es como una noción básicamente Es una noción de prepago Compras Los beats es como moneda Amazon O moneda Twitch Y este Y tú decides si nos la quieres dar a nosotros La precompras Eh Lisue dice Hola gordos aquí llegando Después de ser el Super Pues bienvenida Hablando del Super Estamos en la búsqueda de Root Beer Banda Ah sí Queremos cerveza de raíz Y no sabemos dónde conseguirla Antes se podía conseguir en el Super Ahora ya no Ahora ya no Porque pinches culos Entonces si conocen Y que sea en la Ciudad de México Sí Porque estoy seguro que en el norte Es muy común Sí Pero aquí en la Ciudad de México No mames No hay ningún puto lugar Pregunta Dante Abram ¿Es mejor dar el dinero directo de la donación? Supongo que se refiere No No Como tú gustes Como tú gustes Como tú gustes Como te sea más cómodo a ti Realmente Luis pregunta Luis46582 pregunta Que qué animes estamos viendo esta nueva temporada Creo que esta es la temporada que más estoy viendo Estoy viendo Segunda temporada de Konosuba Segunda temporada de Rakugo La segunda mitad de March Comes Like a Lion Yo estoy viendo también lo que falta de Clásicaloid Seiden Fuka Aka De Mazamune Kun Revenge Aunque esa puede ser que la acabe votando Tengo una para todos los días de hecho Y el sábado Sí estoy viendo bastantes La que más me ha gustado es Aka La de Aka La de Supervisión Equipo de Supervisión No sé qué Es muy buena serie Sanoche acaba de donar 21.93 Dice Gordos no han pensado en hacer serie de Metal Gear Solid El primero Konami Konami Si notas la serie de Rafa De Castlevania Darks of Shadow Está en Twitch Ok Konami se puso reina Un poco más se puso reina O sea Puede ser que hagamos algo De eventualmente Metal Gear No importa tanto Ajá En ese sentido Pero de preferencia vamos a hacer cosas Que sí podamos subir a YouTube Pregunta ¿Cuándo veremos Jojo? No ya No voy a ver Jojo Yo ya dejé Jojo Por la paz Es muy buena Buenísima Es una muy buena serie de Shonen Pero Yo ya no estoy como a ver Shonen Me aburre muy rápido La verdad No entiendo No Nada que ver mijo Por cierto Nevi Ross Acabo de donar 42 pesotes Y dice Ahora yo tengo la respuesta Bien Bien por ti Muchísimas gracias Llévate la respuesta Y de paso Unos rafas Por parte del chat Muchísimas gracias Nevi Ross ¿Qué onda Hyper Lo siento La cabra romántica No hemos comprado El libro de chistes Pregunta Carlos Evans Que si jugamos algo De Suda 51 No había estado aquí nunca ¿No? No No recuerdo esta parte ¿Qué juego tenemos de Suda? De Suda El Tule patatule Shows of the Damned Este es Suda ¿No? Creo que sí Y Mikami ¿No? Y Mikami Sí es de Mikami Me acuerdo que es de Mikami Sí Es un rosa de Mikami Suda El Tule patatule Sí Omar B Pregunta que si hemos leído Ayn Rand Sí No No soy fan La verdad Ese señor es una Aparte que es una pinche Y poquita de mierda Este No Ese señor estaba loca Bueno Así que ya lo resumió Para que no supiera La señorita Tú debes ganártelo todo Por tu trabajo y sudor Acabó viviendo del welfare De Estados Unidos La señora Entonces así como Señor y poquita Yo siento que Ayn Rand Es una época Cuando lo haces como de ¿A dónde vamos? Es cuando te entra la rebeldía Ajá Cuando estás como 15 años No pero es que yo Igual la ley en esa época Si este señor es una estúpida Así no funciona Así no funciona la vida Hiyoshi 23 Acaba de ganar 88 pesotes Dice gorditos Estoy feliz porque La pequeña Zoe Niño A visitarme a Tijuana Mándenle un cerebro Ah vino Es que puso niño Vino a visitarme a Tijuana Mándenle un cerebros Cerebros wey Échenle los adrianes Por esos Por esos caminos O falta de caminos Y saludos a la pequeña Zoe Qué bueno que te fue a Acompañar allá a Tijuana Aquí en Tijuana Es como un rayo Sí Tijuana Ya no me acuerdo No te va a dar la cosa No te va a dar la cosa One Punch Juan pregunta que si hemos pensado algún día Escribir algún libro, ya sea personal o del proyecto Yo no me siento Con la capacidad de escribir un libro O sea, no podría En primera no sé ni siquiera escribir tan bien Si digamos que me dedicara hoy a empezar a hacer como historias cortas y eso Quizás eventualmente podría tener como la habilidad De escribir algo que sea divertido de leer O por lo menos interesante de leer Pero ahorita en este momento no me siento con la capacidad ¿Tú? No tengo la... No me llama la atención No sé por qué están Discutiendo si Azuka o Rey Team Rey o Team Azuka No sé por qué La banda luego se va lejos ¿Evangelion? Sí Depende de lo que quieras, ¿no? ¿Do you want a live girl or do you want a doll? Dice Randoon 0011 Que es la moda Youtubers haciendo libros Pues no los he leído No sé qué tan buenos o qué tan malos estén Sí, pero yo no voy a sacar una porquería Hablando de mí, obviamente Ajá, yo te digo O sea, yo no me siento con la capacidad de sacar un libro Ah, fuck Darek dice que podemos escribir un libro de chistes Pero si no, no sabemos ni uno We don't have the jokes We don't know the jokes No No, o sea Nos somos el de los elefantes y es todo Y eso lo sabes tú porque yo ni me acuerdo cómo va Ja, 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 ja Ya Ah, fuck Lo planteé terrible Sí, lo planteé terrible Omega pregunta que si estamos pensando en hacerle algo a Stardew Valley Algo como qué, como una reseña o algo así Este, reseña no, pues ya pasó su tiempo, ¿no? Podría haber quizás algún stream El stream es una posibilidad Oh, me dio el paro Ja, 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 ja Es una nueva serie Cachorro 25K O sea, es una nueva serie Este de Actionverse Es el inicio de una nueva serie Dark pregunta que cuando regresan los viernes de Overwatch Quizás este viernes Quizás mañana, sí No sé si Adrián pueda porque de hecho tiene el evento de Gears el sábado y es temprano Pues podría haber un rato, temprano Y les diría, bueno, me retiro Ahí nos vidrios Ahí nos vidrios, sí Leo Monzo pregunta que si sí va a llegar el stream de Don't Starve Co-op Podríamos intentar hacerlo eventualmente Sí, intentamos bastante series, entonces Luego That is the joke Dices a ese borracho que te pasaste un círculo de poder Me pasé a un círculo de poder Ok Luego regresamos por él No creo que le hagamos nada a Mafia 3 el Monelo No, sí, ya En primer lugar no lo tenemos Olvídelo Mafia 3 is long gone Estas dos preguntas se relacionan Dice Midnight Rider Icepack dijo que ayer que quiere jugar con ustedes en los viernes de Overwatch Y Jonah dice Gordos, ¿por qué no invitan a las pizzas a los viernes de Overwatch? Pues porque no habían dicho nada Y porque sabían que son, qué viernes son O sea, si no habían estado ahí es porque no querían Sí, que chingados Porque todo es nuestra culpa Sí, yo, qué puñetas Como todo ¿Por qué no invitan? ¿Por qué no hacen? ¿Nosotros qué? No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. que te ayudan este stream cuenta como stream de metroid no? es de actionverge hubiera una puerta abajo dice el señor balú hoy adrián un libro que recomiendes que sea de fantasía pero fácil de digerir puedes leer la historia interminable no es muy difícil de digerir puedes leer pues de hecho los anillos es fácil de digerir nada más es un poco pesado de leer no? el primer libro ya después no de hecho fluye muy bien desde las dos la primera mitad del primer libro todo lo del inicio cuando ya agarra como vuelo cuando llega no sale de la comarca es que fluye chido para los que no han leído el primer libro el bueno el primer libro no salen de la comarca tan rápido porque pinche fredo tiene que arreglar cosas en la comarca con respecto a casa con que son cerrados seamos entonces si pasan muchas cosas antes harry potter de hecho si está haciendo one punch juan no son libros de fantasía o si son libros de fantasía de hecho a rafa le gustan mucho los libros de harry potter y son bastante sencillos de digerir sano chui dice que el hobbit de hecho si el hobbit es el más ligero de esos y ahorita acabo de leer un libro que se llama el imperio final de brand sanderson que es el primero de una trilogía que se llama la trilogía bueno no sé si es una trilogía pero es el primero de una serie que se llama nacidos de la bruma me cogieron la historia es muy sencilla y la verdad es que no tiene no 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 tiene como muchas no está tan enredada tiene cosas muy interesantes el problema es que está un poco largo y es un poco repetitivo entonces si eso es lo más pesado de leer no god in flames dice gordos un libro largo que recomienden pues es el del imperio final está largo dun o dunas es un libro largo porque estoy leyendo uno que se llama siete evas que no mames está larguísimo el pinche libro cabrón obviamente se hacen los anillos la trilogía son se hace en un libro largo no posiblemente no lo logré no No, pues menos así Darth Saga pregunta Que si creo que Harry Potter algún día Se ha considerado como un clásico Yo creo que ya es un clásico Sí, ¿no? Lo ponemos de refilón Mucha gente seguramente ya lo considera como un clásico Sí Simplemente por el hecho de que ha hecho que esta generación lea Se la aplaude Mucha gente lo leyó, es un libro muy popular Ya, estoy bien Ya, uff Puedo vergas Ahora me los pregunto si vamos a hacer serie de Resident Evil 6 Eh Quizás después de la del 4 Pero vamos a darle un respirito Sí, muchas gracias Podemos hacer otros dos cooperativos Creo que mi error está en el inicio del pasillo Debería matar a las cosas esas en lugar de transformarlas Dicen que es única que leamos los del Witcher Están muy buenos Pero tengo entendido que no son tan ligeros No me llama a leer los libros del Witcher Lo que dije de Resident Evil 6 es que quizás después de que se quiere acabe la del 4 Pero vamos a dar un respiro O sea, no va a ser inmediato No Ya me va a salir el 7 Esa es la semana que entra Para este bueno Para este bueno Y el señor dijo Come Chosto Y comieron Chosto Y todos comieron Chosto Altera la física local para aumentar la capacidad del salto Nice Ahora brinco más alto, güey Fran MTZ pregunta ¿Qué se nos ve Resident Evil Final Chapter? Hace mucho no veo La última película de Resident Evil que vi fue la 3 Yo detesto esas películas A mí fíjate que la 1 y la 2 me gustan O sea, no te voy a decir que son buenas Pero me divierten La 3 ya no me gustó mucho Y con esta tengo Y se acabó Estoy en el momento así como Ay, es que soy mega fan de Resident Evil Por eso no me gustan Porque no siguen el material Y nada más tan pudiera así Moriste Pregunta Víctor Apu Que onda con Diablo Que es multijugador local Podríamos ser Diablo también Pero Con Diablo estábamos pensando Más hacerlo en línea Tipo Borderlands Sí Para que sea más rápido Sí Porque manejar el inventario Todos en la misma pantalla Es lo que hace que todo se vuelva lento Es lo mismo que con Dragons Básicamente, sí Si de por sí La serie de Borderlands va lento Porque o sea Espérame Espérame Déjame ver que anda con mi inventario Sí, sí Pero pues es necesario Esos son los dos juegos Sí, sí, sí Ok 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 I will play by your rules Me equivoqué Creo que Tengo que regresar hasta Un nivel antes Bueno Olvídalo Tengo que regresar hasta un nivel antes Porque había un salto que no podía llegar Sí Bonds511 Dice Gordos ¿A ustedes nunca les pasó Que ya no tuvieran ganas de jugar? Últimamente a mí me pasa Que juego cualquier cosa Cinco minutos Y me aburro No es tan extraño Sí Básicamente No es tan extraño No es tan extraño No es tan extraño si hay como dry seasons Con todo O sea No es como Es como libros Y películas Yo estoy como una hueva de ir al cine O sea He visto así como Cartelera No hay geniales películas Tampoco ahorita Pero hay cosas que podría haber visto en otra ocasión Pero una hueva así como No No es este extraño Simplemente llega un punto en el que te cansas Y luego regresas Luego lo que pasa es que Regresas con algún juego que Conecta contigo Y así como ¡Ah! Y entonces Como que vuelves a empezar a jugar No te preocupes O si no Simplemente Simplemente ya Lo vas a dejar ya A veces pasa No tiene nada Malo Bueno Hemos vuelto acá No sé lo que hay yo Jokram Helsing Dice Adrián ¿Quién te recomienda los libros que lees? ¿O dónde te informas? Ya que leí todo lo que involucra El universo del Señor de los Anillos Y no sé qué otra saga leer Algo padre que tenemos hoy en día Es Twitter Obviamente pues Hulking no tiene Twitter ¿No? Because he's dead Hulking no tiene Twitter Así es Because he's gonna dead now Entonces aquí me estoy siguiendo Pero este Puedes seguir a algunos autores Contemporáneos Y estos generalmente recomiendan a otros autores Entonces así Básicamente Echas la bolita ¿No? Y empiezas a conocer Otra Otros tipos de Novelas O historias Que están más o menos Por la beta De los autores que está siguiendo Ajá También lo que hago Es seguir editoriales Las editoriales generalmente Lo que hacen es Mencionar Qué libros van a sacar Ahorita Nuevos Ya sea compilaciones viejas O nuevas Adquisiciones O nuevas traducciones que tienen Y así Ah mira ese libro Se ve interesante Lo buscas Y ah sí o no No me gusta Yo que sé ¿No? También puedes buscar Hay páginas Como los otros de videojuegos Que se dedican Solo a libros De hecho no solo eso Hay páginas que solo se dedican Solo a ciertos géneros Ajá El problema Es que muchas de esas Sí están en inglés Especialmente la ciencia ficción Aquí en México No hay mucho De ciencia ficción en general Yo lo que sigo Ciencia ficción Está en inglés Entonces sí Y por último No llego Por último puedes checar Reddit Reddit es un poquito Pesado de leer Pero tiene muy buenas secciones Y obviamente secciones De muchas cosas Bien Va jefe Esto se va a poner feo Creo que es el escorpión Ah no Es esta madre Sí es cierto La urgen Wow se ve horrible Oh mierda Demonio Atentos dice matar Ok ya no sabemos El chochabán Nada I got nothing No te tienes que esconder Sí Cuando viene el láser De la muerte Te tienes que esconder Chico Creo que donde te puede esconder Es en la siguiente plataforma En esa Arriba 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 Ahí No tiene láser No tiene láser Mi mamá Tenía un establo Tenía un establo Y no había gustanotes tan grandes como tú Creo que hay una plataforma Sí Nice Lo que Tengo que ser en la cara No Serán las bolas esas que lanzan bolitas No es en la esfera Hasta arriba En la morada No Bueno si es ahí No puedo pegarle Creo que hay una Toma Sí aquí Aquí abajo Ah puta madre No No es ahí abajo Es en esos En las bolitas esas Así es Las que están botando Este Más bolitas Más bolitas Sí Yo saco el megabooster ¿Ya se enojó? A lo mejor ya le puedes pegar No Ahí no es Donde sea Disruptor Ah Es en la cara I got you now bro You're mine Ah Tú y tu mar de porquería Se pueden ir al carajo Yes We have A problem Suerte Che Cox Ahí lo rí Bueno Creo que le cagué El puerco Ahí está Ajá 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 Con huevos Necesito el ítem Que van a dar ahorita Es que hay uno Con el que puedes Atravesar paredes Ya Espero que esto Sea el filtro De energía Del que hablaba El Xenoba Sí Todavía necesito tiempo Para que se pase El efecto del veneno Pero todo era bien ¿Estás en condiciones De contarme Qué es lo que está pasando? Sí Pero es una historia Muy larga Oh no Te escucho Xenoba Somos 473 personas Muchas gracias Por acompañarnos Banda El universo Tiene dos lados La corriente Y la brecha La brecha Es como la tormenta Mortal No se puede atravesar Sudra Este planeta Está diseñado Para controlar La brecha Pero hace muchos años Llegó un hombre Se llama Atetos Radical hair bro Sí Time to go mobile Atetos Es la mente Patrón Un poderoso Manipulador Es muy maniobrero Él infectó Todo Sudra Con un patógeno Solo sobrevivimos Nosotros Los Rusalka Como yo Dice Sagun Que si podemos Mandarle un saludo A su mamá Aurora Que está viendo el stream Con él Saludos Y me dice Que ya debería De sentir esos deseos Por dejar los videojuegos Ajá Y que es un contrato Un contrato Es un acuerdo legal Que no se puede romper Que no se puede romper Le tengo una mala noticia Señor Aurora O sea Si se va Pero luego también Puede regresar Si Acero Alejandro Pide un megafauna Megafauna Muy bien Mucho Yurish A la aventura A la aventura Matemos a todos La lab coat ¿Cómo? Es una bata De laboratorio Modificada Toca dos veces Mientras presionas Una pared Para atravesarla Ah Con eso puedes Recuperar esa mierda Es una vieja Bata de laboratorio Como las del laboratorio Láser Aunque la capa Interior Es distinta Parece como Biomecanoide Como mi pistola ¿Cómo puede haber Llegado aquí? ¡Ah! ¡Ama Scientist! ¡Mad Scientist! ¡Mad Scientist! ¡Mad Scientist! ¡Salva, bitch! ¡Jajaja! Sensei borracho Pide un barril ¡Ahí va el barril! ¡Golpe avisa! ¡Golpe avisa! ¡Ah! ¡This! ¡This! ¡Oh, shit! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡I have the ball! No, saludos Aumenta la salud Permanentemente No ¿Los arriba? No, sí, por abajo Lo que pasa es que Si le vuelvo a aplicar Esta cosa A los No, estoy parado Se desaparecen Ok Y le estaba pegando A los que tenía Abajo de mis pies ¡That's not good! Muchos agarraron La referencia Cool Ustedes son gente Guay, banda ¿Qué pedo? Chato Man X ¡Ya llegué! ¡Salúdeme! ¡Saludos! Me rehúso, animal Me rehúso Nada, muchos saludos ¡Ah! Omega Shadow Acaba de poner Un código de 48 horas De Crunchyroll Muchas gracias Por compartirlo Con la banda Cool Caminando Caminando con la hueva Que me caracteriza HeadCrusher6 Dice Algunos No soy muy fan La verdad No es que sea malo Stephen King tiene Lo que me gusta mucho De Stephen King Es sus libros De historias americanas No tanto Los de ciencia ficción Los de misterio Bueno los de terror Y eso Sí o sea como Stand by me Sí o sea Te gustan más los de americana Los de Sí los de novela americana Ajá Que los de misterio Está así como muy No te digo No no soy fan Pero soy yo Claramente soy yo Sí o sea El señor es muy popular Sí es Absolutamente soy yo ¿No? Yo soy el del problema Sí Cachorro dice que me veo muy cansado No No es el caso De hecho Tomamos la ruta panorámica Y hablando de Eso Nos quedan 40 minutos Balamor dice que Si nunca ha jugado Metroid Le recomendamos este juego Es que me llama El arte y el mundo Sí No tiene nada que ver O sea Más allá de que Son del mismo género Es un juego muy sencillo De agarrar Adelante Do it bro Do it You're still dead You're still dead Fuck Pero yo tengo la bata Yo tengo la bata Mad Scientist No Creo que tengo que activar Los nuevos Sí es cierto No se me olvidó Que hay que activar Los drones de reparación O lo que sea Ricard de 3 Ya vi la Sexta temporada De Game of Thrones Sí Yo todavía no Como que No sé La verdad es que Salió muy pronto Es como Ese No lo esperabas Game of Thrones Es como de Semana Santa Wey Sí Yo sé Sí Sí Yo sé La vi ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah Les corto su pastito Fucking zombies Being all zombie-like Mosso de Wolf También puso Códigos de Crunchyroll Muchas gracias Por compartirlos Con la banda Luis Alfonso Esos diamantes Que salen arriba En el chat Son bits Es un tipo de moneda De Twitch Que pueden donar La banda puede donar Un gato ¡Ajá! More Powerful Fragmento del Nodo de Salud Uno de cinco No me acuerdo Para que hagas fragmentos No you know No es parte del balance Tienen que subir De vida muy rápido A que llegues A un nivel estándar Y luego Tienen que alentar Un poco la velocidad Dice MegaWeestation Que las Pixels Espolearon todo Game of Thrones En su stream de ayer Es que culo Ah, que mal, eh Que culos, ¿no? Sí Bueno, ¿se avisaron o no? Se dijeron Se dijeron así Como a ver Spoilers No Spoilers de Game of Thrones Y pones acá Un letrero enorme Que es Spoilers de Game of Thrones Pues no, o sea Tú sabes lo que te tienes ¿No? Pero si es así como Y resulta que Jon Snow Es el hijo de Joffrey Eso es imposible Señor Pues lo es Pues lo es Bajo en el tiempo ¿Tú qué sabes? Tú no sabes nada Tú no eres George El Rocket Raccoon Martin Yo soy George Rocket Raccoon Martin Y yo digo lo que es posible Lo que no De hecho sí, básicamente sí Dicen que no, no avisaron Es que culos Dicen que después se disculparon Bueno, mínimo Si esos glitches están puestos a propósito Machino Es para un arma especial Es parte del universo Mira Es lo que hacemos ahorita Vamos a corromper este mono Y ahora ya se volvíais Ya sé cosas diferentes Paz va Pide un Ese cerdo Me acosa Jack Rax dice que es Último día en la chamba Para después volver a la escuela Que si le mandas un barril Ahí va el barril Golpe, avisa Nodo de potencia Aumenta permanentemente Los daños de armas y objetos Estoy más potente Güey Qué naco Creo que esta zona Es lo de los atajos Sí Este mapa me acuerdo Que es como el de los atajos Sí Estos atajos son súper weird Que te pasa esa cosa Que parece como un cerebro De hecho no puedo llegar Ajá Que no puedes llegar Y te quiteo Es como un transporte Es como una balsa Es una balsa Sí Qué onda Pixel Beats Ya nos contaron Que ayer no hubieron De culos Con los spoilers De Game of Thrones ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Saludos Creo que aquí obtengo el ganchito Aquí no está el ganchito En esta zona ¿Por qué van con el chisme? No se dan caso, banda Hicieron bien en decirlo Así es Oh, te echó el pedo, cabrón Sí Estas cosas no me acuerdo Como matarlas Ah, creo que son esta madre Sí Con el tal Wow, wow, wow Wow, wow, wow Sandrú ¿Te dice alguna película Que pasen los años Y le siguen gustando Los efectos especiales? Terminator 2 2001 2001 Volver al futuro Jurassic Park De hecho Jurassic Park Ahora que salió otra vez En el cine Nomás Es muy bien esta película Sí, Jurassic Park Se ve muy bien Diría que mejor Que Jurassic World Sí Star Wars Los originales Y la mayor parte De las partes Que no son CG Con Puppet Yoda De hecho Puppet Yoda Está chido Puppet Yoda You're a Puppet Yoda, you're a Puppet You're not using your brain Because you're a Puppet You're a Puppet ¿Duro de matar uno y dos? Sí Tiene efectos muy sencillos Son más No digo que sí Siempre me voy a dar Esos como Spoilers De duro de matar Spoilers banda Spoilers de duro de matar Cuando se cae Hans Gruber Al final Sí se ve Sí como Shiri O sea Sí se ve Ese hombre Tiene los brazos muy largos No Te estás confundiendo ¿No? Ese se ve El green screen Nada más ¿Sí? No El que tiene los brazos largos Es el de Robocop Ah True that Tienes toda la razón Tienes toda la razón Spoilers de Robocop Alguien se cae por la ventana Ah también Rocknall dice Que la de Alien Y Alien Sí efectivamente Sí muy bueno Sí Aunque el Alien De la primera Alien Sí se nota ya No sé Se ve Botargon Se ve un poco Botargon En algunas partes Hay una parte donde Está el capitán No me acuerdo Cómo se llama Crunch Está Crunch El capitán Crunch Este En las ventilas Y Alien En los pantalones Así Ah Y se ve como raro Pero en general Se ve muy bien En general Se ve muy bien Luego lo que tenían Mucho de las películas De horror de antes Es que aceleraban Aceleraban los frames De las tomas De Luke Canachiri Sí Para que se viera así O sea Movían la criatura O lo que sea Que hizo súper lento Y luego No No Se movía rarísimo No No Lo siento Mauricio Bárcenas No estoy de acuerdo Matrix Siento que no Menos la dos La uno Sí La uno Sí Pero dice Especialmente la dos No mames La dos Con la pelea De los Smith Se ve terrible La pelea De los Smith Se ve muy muy mal Pide Lamburik Una promoción desvergonzada Promoción desvergonzada Promoción desvergonzada Muy bien ¿Qué tenemos que hacer aquí? Salsa verde para los tacos Acá va a mandar 105 cheers Salsa verde para los tacos Muchísimas gracias Salsa verde para los tacos Estos son de suadero Échenle Los chanis Por favor Todavía no veo Los últimos capítulos De Teketsu no Orphans W W Zero Night Lo dejé a la mitad Pero ahorita Ya me voy a poner ¿Qué te pasa Adrián? Estás dejando que los terroristas ganen Así es Es mi culpa Es mi culpa Yo sé La voy a tratar de ver De hecho este fin de semana Porque Lo que Me puse a ver Fue Rebels Que me la habían recomendado Y me quedé clavado Leí mucho Y también vi Terminé de ver Rick y Morty Que no había acabado de verla Entonces sí Y vi The Expanse La expansión sota Está buena Esa serie está buena No No Uy Uy Fuck No Pinch Pendeja Ah Shit Branda Maya La mitad A menos A menos de que encuentres Un anillo Que te sube A tres cuartos No puedes subir El nivel Hasta que no mates Al primer jefe Así es Del primer mundo Que son las Blobs Esas Así que You have to Man up Y sigue adelante You have to get good You have to get good Básicamente Ese juego Si es You have to get good How do I reach These kids Voy a cagar No sé a dónde ir Eso te pasa por Blarte de ellos Creo que Ah Qué idiota Creo que es acá arriba Sí Bueno Debería ser Creo Hace mucho No veo Esa película ¿Cuál? How do I reach These kids Con el señor Santana Así es La pasaban antes En el 5 Seguido Ahí está Drone Sí Azortar Acaba de donar 100 beats Y dice ¡Piojo! Aquí muy humilde Deporte Banda Por otro Gran año de gordeo Muchísimas gracias Azortar Échenle por favor Los Charlies Pero sus 100 beats Dragon X Ahorita Kike Está en una chamba Que le está Consumiendo más tiempo Del normal Pero no te apures Va a regresar Wow Cachorro dice Ahora las aportaciones Van a ser por esos prismas Por donde Se te haga más sencillo Si es que quieres aportar Si no sustituye Una a la otra Existen las dos Ah que guay Bien Xerox Si se llegue tarde Por Noob Pues ya sabes Ya sabías la hora Siempre Es la misma hora Pregunta Rouse Que hablando de Demon's Souls Van a seguir con Sirtuit Sí Sí ¿Se puede donar por Paypal? Dice Ávalos Sí si se puede Nada más que tienes que picarle Al botón de donaciones Que se encuentra abajo Si estás en web Si estás en móvil Pícale a la transmisión Y te va a salir La interfaz de Twitch Hay una ahí Grandota arriba a la derecha Si le picas ahí Es la información del canal Hay una sección Que dice donaciones Si le picas a la imagen Que dice donaciones O si no hay ahí un link Te lleva a una página especial Donde puedes donar A través de Paypal ¿Caminos? ¿A dónde vamos? No necesitamos Caminos Derecha Angel Acaba ganar 88 pesotes Nois Llevándose La falta de caminos Dice ¿Qué onda gordito? Si bien estoy viendo El stream a medias No me ha tocado Ver donaciones de dineros Por eso aquí les dejo Estos baros Para la botana ¡Suchimi! 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 Échenle por favor Los Adrianes Por eso es Por esos 88 pesotes Y su falta de caminos ¡No! ¡Piojo! Piojo Piojo Piojo, brinca Piojo, brinca Piojo, brinca No, no, no ¡Wow, wow, wow ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Ah! ¡Me pere! Es muy inteligente, ¿no? Tú con tu pinche láser Están preguntando Varias personas han preguntado que cuando regresamos a Darkest Darkest Dungeon Eh... Quizás la semana que entra Quizás Quizás no Depende mucho del humor Es que Darkest está pesado, anda Que tal si muere alguien Y luego uno llega acá a la oficina y así de Mejor Action Verge, ¿no? Por cierto, somos 496 personas Muchas gracias, pero acompañarnos, Banda ¡Vuelven a mí, piojo! Tenemos nueva arma Ah, sí, esta arma está culera con huevos No, gracias Lira Goku dice que Darkest nunca terminará este ritmo Nunca, nunca planeábamos terminarlo No No estaba dentro de mis planes Muy bien, ¿ahora dónde llamamos a piojo? ¿Dónde llamamos a piojo? No, no, no Por Terracant dice Adrián ¿Crees que Final Fantasy Type 0 me dure un mes? ¿O está muy corto? Yo creo que todo dar 15 días A ver, me duró 15 días No es que esté corto, pero tampoco está muy largo ¿Por qué es la parte donde me trabé otra vez? No recuerdo dónde es Pues todavía tienes 25 minutos ¿Qué tal que sea? ¿O sí? Hay una pared ahí Que no has visto Podría ser piojo, sí Eso nada más es un pinche item ya Sam pregunta que ¿A quiénes les gustaría ver en el Super Bowl? Pero ya están, ya están los equipos Está, creo que va Green Bay contra los halcones de Atlanta Patriotas contra Pittsburgh Yo digo que se vayan a la verga los patriotas De hecho, ¿sabes qué? Halcones contra Pittsburgh no estaría mal Ya que los pinches vaqueros de mierda Este, perdieron los muy imbéciles Este, entonces Sí ¡Piojo! Yo te invoco Allá voy Es un item nada más Tragmento de salud Entonces Nell Por aquí no es ¿Alguien se acuerda, banda? Ya está aquí Pixel Beats Dice No, yo nunca spoileré Ayer lo hiciste Si ya lo hiciste Ya no puedes decir que nunca lo haces Aparte también por ahí dicen que Que luego ponen encuestas Y que va a ser de un juego Y dicen No, no va a ser de ninguno de esos Y ponen otro La encuesta de punto Fue un engaño ¡Muajajaja! Sí, aquí no es El bro que dijo lo del nodo de vida Si se acuerda ¿Dónde puñetas tengo que ir ahorita que tengo al piojo? Para acelerar esto Porque Si no me voy a tener que regresar mucho Eso No me acuerdo que fuera allá arriba Bueno No me acuerdo Dice Pixel Beats Que what? Pero la banda dijo No, sí ha pasado eso Y tú sabes que sí ha pasado Por algo rica le dicen la dictadora, ¿no? Sí Ah, creo que hay Hay piojo aquí abajo Sí, aquí hay piojo Piojo La cagaste Vuelve a mí piojo Ajá Ay, 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 ay Listo, amo Bien hecho piojo Bueno, dice Pues está bien Pero hoy sí va a ser Hoy sí va a ser Dark Souls el stream Hasta no ver, no creer Promoción desvergonzada Pues ya saben Manda Vayan A las 9 20 minutos Al stream de Pixel Beats De Dark Souls Aparentemente ¿Cómo van con Final? Por cierto Que ese Final Está largo ¿Cuál es el 7? 7, sí ¿Cuál es la larga? Bueno, como se va a hacer ¿Cuál es sugerido? No 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 Bien hecho Mejoramos el Disruptor Ok Ahora ya podemos cambiar partes del escenario Nice Ya sé dónde ir Todo tiene sentido ahora Hansel Biodam dice Qué tan difíciles son los seis primeros Mega Man Depende Depende de qué sensibilidad estén Porque yo creo que si no has jugado un juego retro Y entras así de lleno El ritmo es muy particular Son muy feos Comparados contra El primero está cabrón Está culo Pero si Comparado con Ninja Gaiden O contra Así como que son más clásicos No son tan difíciles No No son más manejables por lo menos Nada Ya Si es cierto, Pixel Beats Madden Pues ya hicieron una vez Pero este es otro año y puede haber otro Porque va a haber otro Madden Y estoy seguro que lo van a tener ellas Porque son unas cracks en el Madden Entonces no se preocupen El hashtag Pixel Beats Madden Puede funcionar todos los años Hasta que Madden desaparezca Así que septiembre, ¿no? En septiembre hay un nuevo Madden Así es El fútbol al fútbol Por cierto, recuerden que cuando sea El Super Bowl ¡Oh! ¡Silenciado! ¡Mis huevos! Esa semana del Super Bowl El podcast va a estar corto Porque el tema de la semana es Nos vamos a ver el Super Bowl Las mías Pelotas Así es, Dr. Solus El Día Internacional de la Botana Yo no sabemos qué vamos a hacer ese día A comer Yo creo que un día Un año hicimos alitas Quedan chidas Bombles, sí Pero fue una latita Luego hicimos Jochos Sí, Jochos Frankfurt Frankfurt, sí Pues podría ser pizza Supongo ¿Qué es esa? ¿Pizza? Pero no O sea, podría ser, dije Ya No, no hacerla Comprarla Creo que ese día es difícil Porque de hecho Mucha gente pide pizza Pero Veremos qué hacer O compramos Muchas del varón Así porque estén súper saladas Dice Pixel Beats Que me invitan a ver el Super Bowl Si quieres Sí, si quieres, sí Pero que ganen los paques Yo no puedo Yo no puedo Yo no decido eso Yo no decido eso Solo decidimos la comida Si yo decidiera ese desmadre Hamburguesas al carbón Dice Bro Morley No estaría mal También hamburguesas ¿Por qué? Yo tengo mi juego Creo que hacemos eso No, Mr. Leches No estás en la lista negra De Adrián Nada más que repites La misma pregunta Que no me interesa contestar Porque no la cambias ¿Qué tal si tienes hoy? ¡Obviamente sí! ¡Caja! You're farting things Farting ¿Qué podría hacer Para el Super Bowl? De hecho Creo que Gris había hecho Que hiciéramos Hamburguesas Pero que sí comprábamos La carne molida Y la sazonáramos nosotros Sí, podría ser Podemos hacer la imitación De hacer la marinara Esa que comimos luego En el Fridays También Puede ser, sí De hecho Podríamos planchar El queso El queso parmesano Yo siempre puedo hacer pasta Arrabiata ahora Acabo de aprender A hacer la salsa ¡Oh, fuck! ¡Oh, qué pedo! Filthy things ¡Sarda, match! No tengo contactos En la Casa Blanca Banda Menos ahora Que ya dejó De ser presidente Obama ¿Qué te pasa? No nos alientes Ya el tío Barack Tiene su poder Banda Nos quedan Trece minutos Banda ¡Aprovechenlos bien! Creo que la cagué Sí, creo que la cagué I fucked it up royally ¿Qué hiciste? Tenía que hacer esas cosas Que fueran plataformas Creo Ah, no ¿O cambió esta madre? Ah, creo que puedo cambiar Esta madre Sí ¡Sí! ¡Sí, la cagué! ¡That's good! ¡All is good! Nunca me alocó El sistema De cómo cambiar las armas Es que anda así ¿No te sientes en control? Es que aprietas el stick Y luego Fuck, no lo voy a dar I just know Uy 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 Jeje Oh Dame tu jugo Hans Metalworks pregunta ¿Cuándo vamos a continuar con Zelda? Podría ser el domingo Si es que nos da tiempo de hacer stream O la siguiente semana Sí, ya saben que ese Zelda Puede ser yo o Rafa Es una ayuda en nada, juego Solo lo hizo ¿Ya le pude disparar? Sí, ya le pude disparar Si ayuda en algo, juego Me equivoqué, perdón No, va jefe Oh, no Shit My life Ya Todavía no terminamos El Mario 3D World Luis No Ya llegamos al mundo Fiesta o feria O lo que sea Y todavía faltan los extras Aparte Así es Los extras están puercos A huevo A huevo, huevo Nos quedan 10 minutos Vamos a ir avanzando un poquito Creo que si va jefe Así que Supongo que jefe Y ya Si es el escorpión 509 personas Muchas gracias por acompañarnos Sorpresa Otro gigante Un monstruo armado Qué raro habla ese señor ¿Quién es? ¿Eres demonio? No, solo una persona normal La verdad es que ni siquiera quiero estar aquí No Mad Scientist Mad Scientist Lleva armas Pero parece Dubitativo Solo llevo esta pistola Para defenderme Si no me molesta Esto la usaré No se puede confiar En uno mismo No se puede confiar En Atetos Pero para estar a salvo Debe morir ¿Ok? Lógica de videojuegos Toads make sense Bro Toads make sense Uy 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 Me acuerdo que es con esta madre Mr. Leche se sintió Porque no contestó sus preguntas Ay Mr. Leche Es lo mames Si hemos contestado Pero está diciendo algo De que tú eres Este Algo de Barack Digo de Barack No de este De Trump No, no tengo relación con Trump En absoluto Estoy demasiado priento Como para Para agradar Para agradarle al señor No, Trump No That is what I can do Fucking sense Uy Uy Puta madre Uy Uy Ya 40 dólares Menos No, no, no Esto no es bueno, esto no es bueno Estás ganando Está rojito el cabrón, pero tú no tienes nada de vida ¿Quieres un hit más? Posiblemente sí ¡Uy! 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 ¡No! ¡Uy! ¿Por qué no robes una taza y te debes por la cola? Así es, banda, díganle adiós a Barak She's going down ¡No! ¡No! ¡Fuck! ¡Chesculos! Empezaron a decir que Ojo de tigre Así Empezaron Te moriste Se agachó justo enfrente de mí Me aventó la madre esa en el hocico Nos quedan 7 minutos Tienes un chance más Es mejor cambiar estos weys Jirobet dice Que se lo vamos a ayudar Vi el juego de volver al futuro A 80 pesos en Xbox Y le tienta Pero no sé si está chido ¿Alguno de ustedes lo ha jugado? ¿Te refieres al de Telltale Games? Si es el de Telltale Está bueno Yo lo tengo Está divertido Un momento Nunca se me ha ocurrido Pero podría que esta funcione No hace daño Supongo que es más cómodo Sí No, no es tan como constante Como que la explosióncita esa Tiene que ser así Suerte Pixels Van a arreglar su stream Entonces Ojalá les vaya bien Abrazo Chido 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 ¡Gracias! Ragnag quiere comprarse Shovel Knight o Steins Gate, pero solo se puede comprar uno. ¿Cuál le recomiendas? Steins Gate el uno. Pues depende. Steins Gate... muy buena historia. Indudablemente a mí me gusta mucho, pero... No hay mucho gameplay en ese juego, entonces... Si lo que quieres es una experiencia narrativa, Steins Gate es muy buena. Si lo que quieres es más apretar botones... Shovel Knight. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿La sentiste ahí? Sí. ¡Gracias este idiota! ¡Tres minutos! ¡Ya muérete puta madre! ¡Ya lleva un rato ahí, eh! ¡No mames! ¡WTF! ¡Vaya! ¡Gracias! 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 ¡Todo adentro! Ese parecía reacio a luchar. El Xenoba. ¿Qué está pasando? Los soldados de Atleto eran antes humanos normales. No mames. ¡Qué feo! Utilizó su patógeno para transformarlos. Pero a veces recuerdan una pequeña parte de lo que fueron. Entonces, ¿he estado matando gente inocente? No, ellos eran los más fieles a él. Eran culos. Sí. Lo ayudaron a extender el patógeno. Bueno, puede que no sean inocentes, pero son personas. ¿Hay alguna forma de seguir sin matarlos? Nah. Al menos creo que no. Pero Trace, si hubieras estado ahí, tampoco querrías que vivieran. Deep. ¡Shit! ¡Shit go down, bro! Bien, si matamos al escorpión. Vamos a agarrar el ítem. Salvamos. Y ahí se acabó. ¡Ah! ¡Tres! ¡Esta es Katrajashka! Era aliada de Atetos. Intentó matarnos, pero le paramos los pies. ¿Qué pedo con esta traducción? ¡Ah! Kyoketsu9513 acaba de ganar 21.88. Para celebrar la primera reseña del año y que mi Steam Controller ya está reemplazado. Ya está reemplazando, perdón, a mi control de 360 en las últimas. Pues muchísimas gracias Kyoketsu por esta donación. Échenle los Charlies por esta última donación del stream. Sí, bueno, quién sabe, todavía no he podido salvar. ¡Demonios! Pues puedes regresar al otro punto. Sí, puedes regresar, pero se me va a olvidar. Así que tratemos de avanzar. Te venimos ahorita. ¿Qué pasa con ti, hermano? ¡Solid! Una de estas es un huevo. Esa no lo es. Esa no es el huevo. O el juego te... 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 te hizo una mala jugada. Ay Dios. El juego te hizo una mala jugada. Ah, ya, ya, ya. Sí. Sí, es por acá. Pero hay que conseguir a Kalitten. Ya me acuerdo que es. No, no, no ha tardado. Bueno. Un par de minutos más. You guys are assholes. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Los grandes van a empezar a repararos. ¿Y ahora qué? Estaría bien asegurarse de que Ofelia esté reparada. Ella sabe cómo evitar el patógeno. Además, tú querrías preguntarle lo de la brecha. Eso es la clave de todo esto, ¿verdad? Atetos está utilizando la brecha para atraparte aquí mientras te va matando lentamente. Sí, entonces el objetivo final es defender a Atetos y el objetivo secundario es encontrar a Ofelia. Pero tendrás que buscar formas de llegar a ellos. Bueno. Sí, ¿no? Eso tiene sentido. Veamos qué puedo encontrar más adelante. Cha, 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 cha. No es nada más. No, 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 no. No sé si las Pixels también van a transmitir en Twitch. Luego lo hacen, ¿no? Hacen dual. De hecho, sí. Entonces vamos a darle host. Ahorita que terminemos esta transmisión, van a estar jugando Dark Souls 3. Ok. Cuidado con los spoilers. Que bien que les gusta spoiler Game of Thrones, banda. Oh. Fucking hook. No, piojo. Me has fallado. No, me has fallado ahí, no. No, no llegas, ¿no? No, creo que no llegas, sí. Síguemos adelante, entonces. Por acá abajo, entonces. Aquí me coquise bien huevo. Te vas a morir antes. No, no importa. Entonces nos llegaría el huevo. De una u otra forma voy a llegar al huevo. ¿No tienes que desear de nuevo al jefe? No es por ahí. No. No, no, no hay este... No es hard, este, continuo. Ya. Ahí está. Creo que aquí está. Sí, huevo. Bien. Muy bien, banda. Pues bueno, aquí vamos a dejarle a Axiom Verge. Vamos bien. Buen avance que tuvimos el día de hoy, banda. Ojalá les haya gustado. Ojalá está divertido. Si no, ya saben, están en muchas plataformas. Para que lo puedan probar. No está caro. Muchas gracias a la gente que me va a echar hype al chat. Muchas gracias por sus donaciones, por sus suscripciones y resuscripciones, banda. Les agradecemos mucho el apoyo que hacen por el canal. Y todo lo que se manda estar aquí con nosotros y estar conviviendo. No sabemos si va a haber stream el domingo. Pero si hay, yo creo que sería Zelda, ¿no? Como hemos quedado. Entonces, pues sí. No les podemos confirmar si hay o no. Si no, nos vemos el martes. Mañana va a ser todo lo posible porque haya viernes de Overwatch. Igual ya es versión corta. Dos horas nada más. Pero ya queremos regresar con los viernes de Overwatch. Entonces, haré todo lo posible porque ese sea el caso. Eso sería todo por nuestra parte en esta ocasión. Le damos a la host a las Pixels, creo. Entonces, pues chido, banda. Nos vemos después. Chido. Bye. Chido. 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 Chido.